En un año, los empresarios argentinos más ricos del mundo perdieron 12.000 millones de dólares estadounidenses y vieron caer su fortuna desde los 70.000 millones de dólares estadounidenses del año pasado a los 58.000 millones de dólares estadounidenses. Registrados al 30 de abril de 2019, el combo crítico de devaluación, inflación y recesión iniciado en el segundo semestre del 2018 repercutió directamente en la enorme mayoría de los hombres de negocios que integran el ranking Forbes y varios se cayeron de la lista. La edición local de la revista norteamericana, que saldrá a la venta en el transcurso del día de hoy, muestra cómo quedó esa nómina. ¿Quiénes son, entonces, los cinco empresarios más ricos del país? 1. Paolo Roca, dueño del grupo Techint, ocupa el primer puesto por segunda vez con una fortuna de 8.000 millones de dólares estadounidenses. Tuvo una baja patrimonial de 17,5% de los 9.700 millones de dólares estadounidenses del año pasado, fruto principalmente de la caída de los activos argentinos a partir de la crisis de 2018. A eso deberían sumarse los coletazos de la causa de los cuadernos. Si bien en abril la Cámara Federal revocó, por falta de mérito, el procesamiento de Paolo Roca, el efecto se sintió en Wall Street sobre las acciones de sus dos empresas principales. Tenaris, tubos sin costura, de la cual Paolo Roca es CEO, y Ternium, a ceros planos que suman más de 40.000 empleados globales, aclara Forbes. El Hold-In, controlado por la familia a través de la Sociedad San Faustín, tiene su sede en Luxemburgo y opera en 45 países. En la Argentina, además, opera en Techpetrol, que revolucionó la producción de gas en Vaca Muerta, y Techint Ingeniería y AMP. Construcción. 2. Alejandro Bullieroni. Es el dueño de Pan American Energy Group, PAEG, la petrolera integrada privada más grande del país. Su fortuna alcanza los 6.200 millones de dólares estadounidenses, 15% menos que el año pasado, cuando había llegado a los 7.300 millones de dólares estadounidenses. La firma surge de la fusión de PAE, exploración y producción, la ex-bridas tras el ingreso de la China CNOC, con Action Energy, refinación y comercialización, en asociación con BP. Tras la muerte, En 2016, de Carlos Bullieroni, la familia quedó encabezada por su hermano Alejandro, chairman del grupo, y, por otro lado, Marcos, hijo de Carlos, o Izeo, de PAEG. Sus operaciones se centran en el Golfo San Jorge, Cerro Dragón, un fuerte despliegue en Vaca Muerta, México y Bolivia. Por fuera de los hidrocarburos, Alejandro apuesta fuerte al agro, viñedos y bodegas en Mendoza, exportación de cerezas, y su proyecto agrolandé. Cultivos industriales en Uruguay, según repasa Forbes. 3. Gregorio PRZC o MPANC. Su patrimonio asciende a 3.000 millones de dólares estadounidenses. Fue otro de los que perdió con respecto a lo que tenía el año pasado. 3.900 millones de dólares estadounidenses. La merma fue del 23%. Según repasa Forbes, una de las familias más ricas de la Argentina, solo entre 2015 y 2018, desembolsó al menos en rubros que van desde los servicios petroleros y las telecomunicaciones hasta los alimentos. Así, sumó los activos locales de la sueca Skanska, las locales del 3, Voland y la Salteña, por citar solo algunos de los movimientos recientes. Si bien el tropezón de la economía argentina licuó el valor de las acciones de Molinos Río de la Plata y Molinos Agro, sus dos buques insignia en el mercado bursátil local. La familia cuenta con un family office muy sofisticado con base en Nueva York que le permite sortear los vaivenes de la economía doméstica, afirma la revista. 4. Alberto Roemers. Su fortuna creció de los 1.800 millones de dólares estadounidenses del año pasado a 2.800 dólares estadounidenses en 2019. Fue, del top 5, el único que mostró un alza, 55,5%, en su patrimonio. La venta, a comienzos del año pasado. Del 50% de la participación que la familia tenía en Megafarma es la razón que explica este salto patrimonial en el último año. La compañía fue, hasta mayo de 2018, el mayor brazo inversor que tenía el grupo argentino para gestionar sus operaciones frontera afuera. La compañía surgió en 2002, fruto de un acuerdo entre la familia alemana Ströckmann y los Roemers, también de origen germánico. Esa alianza le permitió estar presente en 20 países de Latinoamérica y ocupar posiciones de liderazgo en la mayoría de los mercados. Pero tras más de 15 años de relación, Roemers habría obtenido para abandonar la compañía. Hoy, sigue operando en el rubro a través de Otra sociedad, denominada Siegfried, con presencia en México, Colombia, Perú y Ecuador, relata Forbes. Mientras tanto, en el mercado local, la familia aún ostenta el control sobre 5 de los 10 medicamentos más vendidos y conserva el 44% de las acciones de otra compañía familiar. Gador Cuarto laboratorio del país 5. Jorge P. E. R. E. Z. Conocido como Miami Condo King O el Donald Trump latino Pérez dirige Related Group desde su fundación En 1979 De padres cubanos Nació en la Argentina Fue criado en Colombia pero Luego se radicó en los Estados Unidos Lleva desarrolladas más de 90.000 unidades en condominios y edificios residenciales y su fortuna alcanza los 2.600 millones de dólares estadounidenses. También perdió al respecto Del año pasado, cuando había llegado a los 3.000 millones de dólares estadounidenses. Comenzó su carrera en la década del 70, con viviendas de bajo costo. Con el paso de los años, su modelo de negocios fue cambiando y en la década del 80 de convirtió en el constructor más Importante de Miami Con edificios icónicos, Street, Regis Resort & Residences, Ayandale Beach Club y la Trump Hollywood El empresario cobró notoriedad en la Argentina en los últimos años por su desembarco en Puerto Madero Con su primer gran proyecto, ESLS Luxe, que demandó un desembolso de, según cuenta la revista norteamericana También integran la lista de los 50 empresarios argentinos más ricos del mundo El fundador y CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, quien en mayo duplicó el valor de mercado de su compañía Tras presentar su último balance y se convirtió en la empresa argentina más valiosa de Wall Street Su patrimonio asciende a 2.500 millones de dólares estadounidenses El dueño de Corporación América Eduardo Ornequian 1.500 millones de dólares estadounidenses Luis Pagani De la alimenticia Arcor 1.100 millones de dólares estadounidenses El supermercadista Alfredo Cotto 870 millones de dólares estadounidenses Y el desarrollador Inmobiliario Eduardo Constantini 790 millones de dólares estadounidenses Además, figura en el listado Benceslao Casares Cuyo primer gran éxito fue el banco online Patagon Hoy es el CEO de Sapo El mayor custodio de bitcoins del mundo Y cuenta con 660 dólares estadounidenses Millones La familia Blackier Dueños del Edesma 550 millones de dólares estadounidenses También integra la lista Así como el grupo Macri Con 540 millones de dólares estadounidenses Con 430 millones de dólares estadounidenses Los herederos de María Amalia Lacroze de Fortabato Ocupan el puesto 34 Y le sigue Lionel Messi Con una fortuna de 420 millones de dólares estadounidenses Según cuenta Forbes Seis miembros de la edición anterior salieron de la lista Julio Patricio Supervielle Eduardo José Escasani Nicolás Martín Caputo Y familia Daniel y Pablo Luchi Antonio Ángel Tabanelli Y los hermanos Garbarinos Sufrieron los achaques de la crisis Con una intensidad que les impidió Conservar un patrimonio superior a los Monto Que representa el escalón de ingreso al ranking este año Versus los 480 millones de dólares estadounidenses del año anterior Quienes, por el contrario, ingresaron al ranking Son Francisco de Narváez y familia Samuel Lieberman Falchuk Casares La familia Mayer Wolf David Sutton Dava y Messi La familia Mayer Wolf La familia Mayer Wolf La familia Mayer Wolf De la familia Mayer Wolf La familia Mayer Wolf La familia Gracias.